Hola Catalina, ¿cómo estás? Bueno, es un placer escuchar la voz de Benjamín Vicuña este sábado en Agarrate Catalina y ahí hay un niñito que escucho, ¿no? Por atrás. Sí, sí, estoy con Magnolia disfrutando un poco lo que es esta obligación, pero a la vez es un tremendo desafío, ¿no? Que es estar en casa, tranquilo, manejando las ansiedades y bueno, y el humor. Sí, ¿cómo haces? Porque vos pensabas, esto te lo pregunto, porque bueno, a todos nos pasa lo mismo, hay momentos que podemos disfrutar y hay momentos que nos angustia mucho también. Vos escribiste un texto donde estabas añorando volver a actuar, refiriéndote a Tav, ¿no? Sí, sí. Bueno, me imagino, como bien vos lo dijiste, todos pasamos por momentos, tenemos que permitirnos los momentos tristes, los momentos de nostalgia, pero también, por supuesto, estar consciente de que estamos viviendo un momento histórico que quizás lo vamos a recordar el resto de nuestras vidas, entonces tratar de estar a la altura también de eso, de esta maratón. Y de ese sentido he mezclado en lo particular, bueno, estar con mis hijos, que es lo más importante, que lo disfruto, estar con mi Magnolia, que va a cumplir cosas que tiene dos años y que de alguna manera estoy viviendo paso a paso todo lo que está creciendo, que son pequeños pasos, pero que de verdad que son significativos, diarios. Estoy también, me muevo mucho físicamente, estudio, estoy con clases de inglés también, trabajando un texto, estoy también masticando en las noches cuando puedo un monólogo. Qué bueno. Bueno, sí, sí. Un sueño que tenías de presentar en escena, ¿no? Me acuerdo que hace un tiempo me comentaste. Mira, no, sí, tenía ganas de hacer algo, pero esto salió de la mano, gracias, de un director de cine con el que hicimos La Memoria del Agua, ¿tú recuerdas esa película? Sí, claro, totalmente, cómo no. Y que él está ahora trabajando en México y estamos trabajando a la distancia este texto que es muy bonito y viendo qué es lo que va a pasar, cuál va a ser la forma, es como un estado líquido, no sabemos cómo va a ser el formato. Puede terminar siendo, sí, puede terminar siendo una película, puede terminar siendo, como dices, una presentación en vivo. ¿Es algo biográfico o es todo una ficción? Es una ficción con disparadores de la contingencia de lo que nos está pasando ahora y con reflexiones medias personales, ¿viste? Como que no hay mucho de dónde construir, porque la verdad que estamos todos, yo no conozco una persona que no esté en una etapa reflexiva, ¿verdad?, con lo que estamos viviendo. Es cierto. A ver, sí, la reflexión está en la mano también de la urgencia, ¿verdad?, de lo que nos está pasando con toda la gente que está muy, muy angustiada, todos estamos angustiados con el futuro cercano, de ver hasta cuándo, cómo podemos soportar esto. Quiero decirte algo. Hubo un texto que vos escribiste a propósito de lo que pasó con tu hijita y creo que vos sabés que a nosotros, me parece, nos ayudó a pensar que no teníamos derecho a angustiarnos tanto, ¿no? Porque vos dijiste, mi hija muere por batallar contra una bacteria desconocida, mi peor enemigo no tenía identidad, y después terminás haciendo un mensaje pidiendo que todos nos cuidemos y que vos hubieses pasado tu vida en cuarentena si eso hubiese cambiado algo hace ocho años. Y ahí hubo como una dimensión distinta que me parece que nos ayudaste a pensar mejor, Benjamín. Bueno, gracias. Esa era la idea, de alguna manera. En esta reflexión era invitar a, o sea, empatizar también con todo el mundo. Todos estamos cansados, estamos cansados con nuestros hijos, que nos superan las tareas, las cosas diarias, con la angustia del futuro, del laburo, de las cuentas. Pero si hay que plantarse y pensar en la salud, en el amor y en lo que se sufre, en el dolor de perder un ser querido, no hay comparación. Entonces, quise hacerlo de la forma más directa posible. Viste que a veces... Sí fue, fue un golpe al corazón, pero muy importante. Bueno, la idea es que fuera el corazón y que no fuera un golpe bajo. Justamente, justamente, porque me preocupa, me preocupa, sobre todo también, tanto en Argentina como en el mundo, como en Chile. Sobre todo al principio la gente se lo tomaba muy superficialmente. Y bueno, ni hablar. Hay algunos líderes como Trump, como Bolsonaro, qué sé yo, que realmente casi inconscientes, que se reían de estos payasos. Y bueno, te das cuenta de cómo se está sufriendo el país entero por culpa de la irresponsabilidad. Ahora, también vos, Benjamín, no solamente añorás ser actor, pero me imagino que también como empresario tenés tus salas de teatro en Chile, paradas. Sí. Sí, mira, es muy fuerte. Nosotros tenemos cinco salas. Están las cinco cerradas. Entendiendo que, aparentemente, todo este año está perdido, como dijo Rottenberg, como también yo he hablado con algunos teatristas de acá, con Blutra. Casi todo el mundo piensa eso. Y sí, y lo más difícil es que, claro, tampoco es una tormenta que uno dice, bueno, bueno, pero va a pasar en septiembre, octubre. Luego hay que saber cuáles van a ser los protocolos para volver. Nosotros fuimos los primeros en irnos al teatro y quizá vamos a ser los últimos en regresar. Sí, eso es lo que Benjamín me decía el sábado pasado, que a él le daba ternura que haya gente que ya está programando una gira para octubre, porque le parecía que no se iba a poder concretar. Mira, lo que pasa es que la ternura me parece un poco irónico. Yo creo que más que ternura es aferrarse a tener cosas. Estamos todos buscando la posibilidad, la añoranza de poder volver. Y en ese sentido, el problema es que nadie lo hace con mala intención. Realmente, si uno lee desde el director de la OMS, que dice, puta, lo peor está por venir, sin ningún antiinflamatorio, sin ningún nada. Lo dice así, vos quedás aterrado a las dos de la mañana en tu casa. Y el presidente y también el ministro de Salud, estamos todos, de alguna manera, y han dicho textos que son súper difíciles de digerir, como que estamos dando bastonazos, que estamos dando pasos, o de alguna manera, entre incertidumbres. Sí, ahora con el frío hay que ver qué va a pasar. Sí, mi amor, sí, por todo este tema de... Bueno, entonces, ante eso, yo creo que está bien aferrarse. Efectivamente, tú me preguntabas, como empresario, yo con las cinco salas hoy estamos, sobre todo, cuidando a nuestros trabajadores, cuidando, tratar de que tampoco la idea es quebrar. Nosotros llevamos 14 años con este sueño, con este emprendimiento. Y yo creo, porque yo estoy seguro que el teatro, va a seguir, el teatro tiene mucha fuerza, ha resistido a todo, pero esta nos va a tocar difícil, estamos con ayudas hoy del Estado, no a los teatros como sector, pero sí se hizo una ley para el desempleo, que nos están cuidando bastante, nos ayudan. Eso fue una inyección bastante importante. Así que, bueno, de esa manera, pasando estos meses, y con el racero del posteo del otro día, claro, me pasa a mí, y que me imagino que a los futbolistas, o a los hinchas del fútbol, les pasa lo mío. Tengo ganas de volver a actuar, me vuelvo loco. Bueno, y quiero volver sobre ese posteo de ATAB, porque vos sabés que primero tenés una legión de gente que empezó a bailar de alegría cuando Suar confirmó que venía la segunda parte. Bueno, empecemos por ahí. Y vos publicaste una foto, que voy a recordarle a la gente, por si hay algún marciano que no lo vio, que dice, Cabaret 1938, Buenos Aires, en un cabaret con una polaca preciosa, la fiebre amarilla, estamos hablando, por supuesto, del personaje de la China, la fiebre amarilla había sido controlada y la Primera Guerra Mundial, un triste recuerdo. Ganas de viajar en el tiempo, qué ganas de volver a actuar pronto y poder crear mundos paralelos, hasta pronto, amada libertad. Sos muy inspirado por escribir. Bueno, gracias. Sí, pues, bueno, ahí resumo, por un lado, la nostalgia de lo que es poder estar haciendo lo que uno ama, poder trabajar, poder actuar, en este caso también con mi compañera de vida, que es la China, que es mi mujer, que también hoy ha sido una mujer increíble, la mejor compañera que pude tener para atravesar momentos así, es una mujer que le pone alegría, optimismo, fe, amor, cocina. Si por ahí dijiste que te usa de conejito de india. Estamos probando plato. Así que nada, en ese sentido, con la añoranza de esos escenarios y también del teatro, de poder reencontrarme con el público, la verdad que uno extraña mucho su pasión, ¿verdad? Yo sé que quizás puede sonar un poco egoísta frente a tantas otras cosas y tantas demandas más importantes hoy, pero es lo que siento hoy, es mi gran pasión, que es el teatro, que es la actuación, y que hoy también creo que de paso es fundamental, porque vos ves cómo la gente se volcó en el encierro, en el confinamiento a la ficción. Hemos visto también con números, cómo las diferentes plataformas están teniendo números históricos, porque la gente ama su ficción. Es una manera también de... No, porque la gente también está viendo otra vez a TAP, porque los capítulos completos están en la plataforma de Canal 13. Así es. Así es. Sí, imagínate, la gente vuelve a revivir lo que sintió por esa polaca, por ese torcuato, absolutamente inolvidable. Sí, fue muy bonito. La verdad que cada vez pasa más tiempo y más nostalgia. Tenemos ese programa maravilloso que fue de la tremenda oportunidad que tuvimos de poder hacer. Sí, mi amor. ¿Qué te pide tu hijita, por favor? Nosotros distrayéndote, disculpadnos. Ella me dice venja, venja, y me pide unas hojitas de árboles. Ahí también, amor, sí, hojitas de árboles. Está muy bien. Qué responsabilidad, ¿no? Tener una familia numerosa, Benjamín. ¿No? Eso también es bárbaro. Es una responsabilidad, es una bendición, es maravilloso. Yo he tratado de estar con las demandas de cada uno de ellos, ¿verdad? El más grande, extrañando profundamente socializar a sus compañeros de colegio, a sus fútbol, a sus actividades. Sí, también estar a la altura de hacer las tareas, que son súper demandantes y exigentes. Bueno, luego Beltrán, Benicio, Magnolia. O sea, es un batallón, pero la verdad es que también estar con todos ellos por momentos es mágico. O sea, yo siempre les digo, soy consciente de que ellos se van a acordar de esto como cuando uno era chico y se acuerda del mundial y se acuerda perfecto de su papá, que es lo que hizo, que cocinó. O de momentos y fechas claves. Exacto. Y estoy tratando de alguna manera de... Mira, uno agarra lo que puede, ¿viste? Y en ese sentido, bueno, yo como embajador de UNICEF me llegan muchos manuales. Yo no quiero compartirlo. O sea, sí, a veces los comparto por las redes, pero yo sé que cada uno hace lo que puede. Pero yo a veces efectivamente los tomo y trato de seguir estos consejos que son valiosos, que son consejos básicos, pero a veces se nos olvidan. Que es escuchar a los niños, jugar con ellos, prestarle atención, dimensionar también sus problemas, porque a veces uno piensa que nuestros problemas de adultos son más grandes o tienen otras dimensiones que el problema de los niños. Los problemas de los niños también son para ellos, tienen la misma escala. Son grandes. Es toda la vida, claro. Es su vida. Claro. Es cierto. ¿Sabes qué me haces acordar? Perdón, un posteo que hiciste cuando cumpliste 41 años y que decías, abrazo el espíritu guerrero que me tiene en pie, escribiste. Mira cómo te tengo al pie de la letra, ¿eh? Y que me invita a no temer al futuro, a escuchar. Ese espíritu guerrero, ¿cuándo notaste que lo tenías, Benjamín? Mira, ese espíritu yo creo que todos creo que hemos sentido ese espíritu o esa fuerza, ¿verdad?, interior. Yo creo que en diferentes momentos de la vida, por supuesto, en diferentes momentos, momentos cruciales, momentos también que tienen que ir con lo laboral, subirse un escenario. Y ahora también. Y ahora, ni hablar, ni hablar. Pero de alguna manera, solo quizás con ese posteo, hoy ya a los 41 años uno ya es consciente de que uno tiene ese espíritu y por lo tanto también uno puede evocarlo, ¿verdad? Y hacerse cargo. Así como también uno conoce y maneja sus fiabilidades, su costado vulnerable. Pero yo creo que somos todos. Yo escribí justamente ese posteo porque en Chile ya llevábamos varios meses con el estallido social. Y dijiste que te sentías despierto como Chile. Sí, pero también había una cosa, un presagio de que de alguna manera... Yo hablo ahí también de la condición humana. A mí la verdad que trato de cuando hay tanta crisis y crítica de nosotros mismos, que somos lo peor, que somos seres corruptos, envidiosos, malvados. Yo trato de también abrazar el otro costado del ser humano que hoy con esta vulnerabilidad y con este costado de vivir, que es como ver que finalmente va a sonar todo, ¿verdad? A una publicidad, pero unidos somos fuertes, aflora la solidaridad, aflora la empatía ante seres humanos, aflora esa garra que nos ha hecho sobrevivir durante siglos, ¿verdad? En el fondo hay que quererse también. Y esto no lo digo yo, lo decimos todos, ¿verdad? Como que en el fondo somos muy buenos para pegarnos, para pegarnos, para autocriticarnos, para cuestionarnos. Y somos una condición, somos seres realmente especiales. Uno ve cómo estamos sufriendo ahora. Esto es absolutamente transversal. Y yo estoy convencido de que van a ser un mundo... Al menos estoy convencido de que van a ser un mundo con un costado sensible, que vamos a ordenar las cosas, yo creo que vamos por un tiempo, en el orden que corresponde, le vamos a dar el orden a la salud, al Estado, a la ciencia, a la educación, a la naturaleza, ni hablar. Yo tengo la suerte de que tengo un jardín donde vivo y puedo estar con mis perritos y ver las hojas caer y nada. Y eso, estar y ser respetuoso también de la naturaleza, de los ciclos, yo creo que esto es un gran llamado a estar atento, ¿verdad? Ya venimos viendo diferentes cosas que yo creo que no son disparadoras y no son aleatorias, como el calentamiento global. Todos hemos visto cómo salieron diferentes especies a las calles. Entonces, ojalá que esto no solo dure, ¿verdad?, esta tremenda crisis y la pandemia, sino que hayan cambios y que se empiece a respetar finalmente, ¿verdad?, la naturaleza, los ciclos y el mundo. Seguro, seguro. Me encanta escucharte, Benjamín. Sos es un hombre muy inspirado, quiero decirte, que manejas muy bien las palabras y sabes expresarte. Y me parece que en esta época está bueno escucharse también, ¿no? Sabes, Catalina, cuando me invitaste a hablar, de hecho, yo dije, mira, Cata, no tengo un estreno que comentar, ni una película que comentar, pero sentí que era una linda charla contigo, que amas también este oficio, la profesión, la actuación, el teatro, el cine, la televisión. Y me parecía también lindo poder hablar de lo que estamos viviendo, compartir. Hoy, más que nunca, creo que necesitamos comunidades y la radio es un súper elemento para estar conectado. Seguro que sí. Yo te agradezco estas reflexiones. Me encantó charlar con vos. Me parece que sos un hombre que tenés los sentimientos a flor de piel y que, por suerte, lo sabes expresar muy bien. Por eso es bueno escucharte, Benjamín. Un beso enorme. Un beso para toda tu familia, para la Divina China, para todos. En tu nombre. Te lo espero muy bien. Gracias.